¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Martín, el Disgwasher, el Lavaplatos y hoy estamos en otro episodio de la serie Dishcraft. Permítanme, chicos, mover el micrófono. Listo, porque no quiero que le pegue todo el aire. Muy bien, chicos, estamos en otro pequeño episodio de la serie Dishcraft y, bueno, hay algunas cosas nuevecitas que les quiero mostrar. Les soy sincero, ya había grabado una pequeña parte de este episodio con el mod de My Little Pony, pero al parecer el mod se crashó y esto se ve que no son compatibles dos mods, que es el de My Little Pony y este que es el de Shaders, que es que hace que Minecraft se vea así de precioso. De precioso, o sea, así como lo ven, se ve que se ve muy bonito las sombras todo, pues no son compatibles, así que prefiero que se vea así bonito Minecraft, como lo suelo ver, a pues el mod de My Little Pony. Tal vez luego haga otra serie con esto de My Little Pony sin el mod de Shaders. Ya veremos, chicos, ya veremos. Así que, bueno, mientras, ahorita, chicos, vamos a hacer esto para acá. Ok, chicos, les soy sincero, perdón por decir tanto, chicos, déjenme acomodar la pantalla. Listo, bien, 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 ya es mayor resolución. Esto, esto, habla bien, güey. Lo que tengo planeado es para la casa irles poniendo esta parte, esta parte como de piedra. No sé, como para que se vea más reforzada y como que vaya mejorando. O sea, no solo mejorar estas partes que están acá, sino más cosas de la casa. Así que le he estado poniendo algo de piedra y les voy a comentar algo, chicos, que apareció de la nada. Eso. Inicie Minecraft y esto estaba aquí. ¿Qué es? Ay, ¿por qué estoy? Ah, sí, porque fui a visitar esto. Ya, dije, ¿por qué estoy increativo? Y no, es que vine a visitar esto, no he movido nada. Pero me acordé esto del otro mundo que cree. Y lo que pasa son como pequeños niveles. Pongámoslo, lo voy a llamar la torre Sao. Si saben qué es Sao, sabrán por qué. Bueno, no voy a agarrar nada de aquí, pero pueden ver que hay un pico de piedra, una de piedra, bla, bla. Lo que pasa aquí, ¿está en Pacífica? No, está normal, bien, muy bien. Ok, lo que pasa aquí es vamos a tener que ir subiendo niveles e ir enfrentando diferentes enemigos. Y así ir agarrando lo que tiene cada cofre. Por ejemplo, este tiene dos balls, que, bueno, son como tazones. Aunque no está traducido esa parte, pero son tazones. Y cada piso tiene diferentes cosas. Y creo que a la semera arriba tiene, pues, bastantes cosas interesantes. Así que ese es un objetivo que vamos a cumplir. El pasar toda esta torre, la torre Sao 1. Porque creo que nos vamos a encontrar después más. Y otra pequeña noticia, ahorita vamos a seguir, vamos a construir esta parte de piedra. Y luego iríamos a la torre Sao. Pero algo importante que me gustó, chicos, que me puso feliz hace ratito en Minecraft. Y les dije, había grabado hace rato Minecraft. Pero justo antes de mostrarlo, se crashó Minecraft por esto, que no son compatibles. Explota Minecraft, ya después ni el mundo se carga. Ok, quitémonos esto. Ya, ya, ya. Survival, ahí está. Ven que hasta mi pico ya se está rompiendo. Ya me queda poco. Ok, vamos a ir para acá. It's life really gone or just been wasted. Ok, es aquí y a la izquierda. Estuve minando más. Pueden ver que miné más. Y me encontré esto, chicos. Esto bonito. Dos de oro. Qué precioso. Y no solo eso. Esto me hizo el día. Bueno. Encontramos dos de diamante. Qué bonito. Espero que no me toque la suerte de la... O sea, la suerte de la lavaplatos. Espero que no me toque. Espero que sea de dos. Y más atrás allá, no sé, unos cuatro, cinco, seis. O sea, unos veinte estaría a gusto yo. A ver cuánto nos toca. Y este, bueno, a ver si... Espero que no sean solo estos dos. Vamos a ver cuánto nos da. El monito Minecraft. Oh, bien. Ya vamos tres. Bien, 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 bien. Es oro, ¿verdad? Dime que es oro y no glowstone. Es, es, es que es. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Mineral de oro. Bien, excelente, excelente, excelente. Dame más oro, dame más oro. Gracias, pechocho, hermoso. Eso, sí. Ah, tú síguele. Tú síguele. Ah, ya se acabó. Chingao, chingao. Bueno, ¿cuánto me dieron de oro? ¡Once! Excelente. Creo que me podría hacer... No sé, tenía que ver algo. Y ahora viene lo interesante. Necesito hacerme otra pica porque se me va a tronar esta. Sí, estuve pique y pique y pique. Me encontré con eso. Precioso. 19. Sí, más o menos. Yo me voy a guiar para la 19 por donde pueda encontrar minerales bonitos. Y pueden ver que estuve picando más. Bueno, eso creo que es del episodio pasado. Esta parte la dejé así. Vamos a esta parte. Vamos a poner palitos. Y metal. ¡Wow! De metal tengo bastante. ¡It's life really gone! Ahí no es para acá. Or just been wasted. Vamos para acá. Vamos a picar esto de metal. Que me voy a hacer otra armadura porque la que tengo... Solo el casco. ¡Wow! ¡Qué chido! Hasta el sol lo puedo ver a través de... Hermoso. Hermoso Minecraft. Minecraft no es todo más hermoso nunca. Puedo ver el sol a través de una mina. Como ya ni crisis puedo hacer eso. Ya ni crisis puedo hacer eso. Pinche crisis chafa. No se crean. Jugué el crisis 2 y el 3. ¡Buenos juegos! Aunque me gustó más el... No sé. Están buenos los dos. Ok. Vamos a ver cuánto. Por favor. Por favor. Notch. Ayúdame a que haya al menos 4. Con 4 me doy. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Y 7. ¡Ay! ¡Metal! ¡Jeje! Vamos por más metal. Tararam. 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 Y ya se me... Ah, miren. Otro. Tararam. Vamos. ¿No quieres darme minerales así? Las esmeraldas. ¿Una por aquí? ¿No? ¿Nada? ¿No más? ¿No más? No, no, no. Más, no más. ¡Wow! ¿No me quieres dar más esmeralda así bonita, pechosa? Hermosa, ¿no? Me lleva. Bueno, ¿cuánto tuvimos? Son 7 diamantes y 11 de oro. Bien, bien, bien. Un día productivo. ¡Excelente! ¡Qué bonito! Ok, vamos a sacar los minerales. Bueno, el oro de su piedra. Y vamos a seguir mejorando un poquito la casa. Y de ahí vamos a la torre Sao. Son, creo que 9 pisos de la torre Sao. No tengo idea. ¡Ay! Vamos para acá. Quiero minar ahí abajo. No sé. A ver si encontramos algo. No, no, no. Aún no. Ah, por cierto. Le puse algodón al micrófono en la parte de abajo. Y le puse unas telas al teclado. Eso es... Espero que eso le ayude un poco para que no se escuche tanto el tun, tun, tun. No es algo que le pueda quitar tan fácil. Ya que, pues, mi escritorio lo mencioné. Es muy pequeño y el espacio es muy reducido. Así que... Ah, y también mencionas esto. Que hice las pequeñas escaleras para que fuera más fácil. Y quite el bloque que estaba aquí. Así que, bueno. Vamos aquí. Vamos a poner el oro. Y carbón. Dos... Unos tres. Ahí está. Unos tres. Y me haré una pechera de diamante. No, creo que el diamante lo voy a guardar por el momento. Cuando encuentre más. Bueno. Ahí está. Ah, y el otro que tenemos. Ocho. Bien, 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 bien. Bien. ¿Y cuántos son? Nueve. A ver, ¿qué me podría hacer yo? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. O sea... Ocho. Apenas me podría hacer la pechera. Y ya veremos después. Creo que estoy a gusto ahorita, ¿sí? Lingote de oro. Y hasta... Creo que hasta trae animación. Hasta trae animación el pinche lingotito. Ok. Vamos a hacernos... Tenemos otra espada. Bien, por si acaso. Yo creo que así estaremos bien. Así que vamos a la torre Sao en lo que... Ah, dije... Ah, hay rayos. En lo que se saca el oro de ahí. ¡Ay! Toma. Hola, cerdito. Tan horribles los cerdos aquí con este texture pack. ¿Está haciendo de noche? Oh, Dios. Está haciendo de noche. Ok, contigo. Vamos a la torre Sao. Vamos a cavar un poquito aquí. Vamos a destruir esto. ¿Por qué no me gusta? Son spawneadores. Y arañas, más que nada. Ok, ¿qué tenía este? Pico de piedra. No, gracias. Me llevaré mejor luego el este. Ay, cabrón. ¿Hay otro piso abajo? Oh, hay otro piso abajo. Ah, no. Está enterrado. Ok. Creo que hay una araña aquí. ¿Qué es esto? Zombies. Ya te vi. Au, au, au. Que no sean venenosos. Son malas. Son venenosas las dos cabronas. Veneno, cuatro segundos. Vamos a agarrar esto. Y vamos a dejar cosas que no me sirvan. El... No me sirve. Ven acá. ¿Qué no me sirve? El pedernal. Tengo bastante. Esto no me sirve. Y vamos a grabarnos el pan. Lo primero... Ah, no. Esto. Ok, ok, ok. No, no tengo hambre. Rayos. Ay, como odio los esqueletons. Au, 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 au. Ya, suficiente. No manches. Au. Muérete. Ah, rayos. ¿Cuánto veneno me queda? Cero. Ya, ya, ya. Ay, wey. Vamos, cúrate. Ay, no es posible. Vámonos. Ay, 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 ay. Cúrate, 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 cúrate. No quiero esto. Rayos. Au. Au, au, cúrate. Vamos, vamos, cúrate. Ay, tú así como que... Ay, yo también vine. Ah. 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 Muérete. Ay, wey, casi me mata. Dios mío. Ay, aquí está la salida. Ok, uf. Y ya se va a hacer de noche. Ah, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Vamos a ponerle una... Está aquí como la... Mi puertecita aquí. Bien, me estoy curando. ¿Cómo es posible que ese pinche esqueleto me haya seguido hasta acá? Ok, ya saqué todo de aquí. El hilo no lo necesito. Por el momento... La torre Sao. Una manzana me servirá. Vamos a agarrar el pan. Y... Quitamos esto. Y agarramos esta. Excelente. Ay, wey. Qué pedo. Muérete. Ay, no, no, no. Commit to... No, commit to darkness, no. Ah, oh, oh. Sáquense la fregada. Sácate la fregada, tú. Y para que no espaneven. Oh, bien, 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 bien. Excelente. Mientras más vayas avanzando, mejor. Ok, dejemos... ¿Qué necesito dejar? ¿Qué necesito dejar? Dejemos esto. No puedo estar aquí mucho tiempo. Hay mucho zombie. Ok. Dame los pies y los dejamos ahorita aquí. Es que está mal hecho esto, vean. Vean. No, qué, 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 qué asco. Eh, vamos. Dejamos. El hilo no me sirve. Bien. Me llevo esto, me llevo esto. Ay, shit. Ay, ay. Vamos. Cáele. Eso, muérete. ¿Qué me debo comer? Ay. Que me como, que me como. Algo necesito quitarme. Tengo ya suficiente pan. Sí, vamos. Fuera tú. Tú fuera también, que no me sirves. A ver, varios enemigos aquí. Vamos. Pinche tarántula. Horrible. Joder. Tú no te cansas, ¿verdad? Estúpida. Ah. 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 Ok, con el lagazo ahí. Ah. Ay, güey. Muérete. Ah, su madre. Pan. Pan. Ah, tu madre. Dios mío, chicos. Eso está medio cañón. Ya moví el micrófono poquito. Bien. Sigamos. Muérete. Muérete ya, estúpida. Ay, no mames. Son demasiados, chicos. Son demasiados. Esto, Dios. No mames. Ya no. ¿Cómo me repateas tú? ¿Cómo me repateas tú? Ya, deja de aparecer. Ay, no manches. No es posible. Ah. Ay, no. No, 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 no. Ahí está, ahí está. Uf, 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 uf. Vamos, recupérate. ¿Qué hay aquí? Ok, lingote y una... Ah. Ay, sabía que me iba a morir. Al parecer. Ah, rayos, chicos. Vamos. Necesito una piedrita. Algo. Ah, ah. No me digas que no guardé. La espadita esta. Y guardé algo de metal aquí. Bien, a menos para subir a ese piso y recuperar mis cosas. Ok. Ok. Y me da miedo porque ya es de noche. Es lo peor del caso. Silver Skeleton Sword. Rayos. Está canija la torre Sao. Está muy difícil, chicos. No, no. Un golem de estos no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es eso? Un pato. ¿Eh? Un grillo. Ay, voy a ir agarrando las cosas que están aquí en los... En los pisos. Ay, rayos. Espero que no me haga tanto daño. Bien, agarré esto. Bueno, la experiencia. Que no voy a recuperar toda mi experiencia. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué onda? No voy a recuperar toda mi experiencia. Eso sí, está aseguradísimo. ¿Qué pedo? ¿No pude agarrar todo? Ah, ya. Esto, esto, esto. Esto dejamos aquí. Y vamos a... Necesito comida. Vamos a dejar la pluma que no me sirve para nada. Bien. Y agarramos esto. Las silver skeleton. Que la chintrala. Ah, 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 ah. Cuárate. Ahí está. Excelente. Voy a ver aquí. Ok. Eh, listo. Prepáramelo. Una de estas. Bien. Estas hacen más daño. ¡Ay! ¡Au! Otra vez. No, 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 no comas. O sea, no abres la... Esta. Come. No. Están súper ope los, los esqueletons en este juego. O sea, te, 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 te tumban muy atrás. O sea, y ya la espada se me va a romper la de oro. O sea, qué cosas. Muérete. Gracias, estúpida. Oh, oh. Shed, shed, shed. Eh. Eh. Y agarramos esto. ¡Ay! Están súper ope. Y ya valió la espada. Ya valió la espada. Ya valió la espada. No, no quiero estas madres que agarré. Ay, pinche cerebro. En serio. No, nada más. Bien. No, no, no. Necesito subir y destruir a esa madre. Ah, ay. Gracias, estúpida. Gracias. Espérate. Eh, pico. ¿No estás pico, pico, pico? No, ay, no mames. La suerte del lavaplatos, chicos. Así debería haber llamado esta serie. La suerte del lavaplatos. Ay, no mames. Ah, no es posible. Ay, ay, otra vez. Así vamos en freguiza. Dios mío, chicos. Dios mío. Y ahí tengo mi metal. No, ay, no. No, no, no. Vamos, sí llego a salvo. Sí llego a salvo. Ah. Corre. 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 Ay. Rayos. Uh. Ahora sí, bueno, sí. Ya pinche Martín, ya hacía falta esto, güey. Ya hacía falta que le echaras ganas a Minecraft, ¿verdad? Eh, sí. Están aquí. Espero que no haya enemigos aquí. No mames. Ah. Ok. Vamos, vamos. Shed. Espada. Sí, no me... Dije, este güey va a bajar. Este maldito va a bajar. No me sorprendió. Ok, ¿qué es esto? Bien. Esto... Ah, shit. Vamos, sube. Mi metal. Dame mi metal. Gracias. Mi carne. Necesito el pico. ¿Dónde está el pico? Ahí está mi pico. Bien. Ahorita bajo por la carne y todo lo demás. Necesito destruir los spawners. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Estruyete. Ay, no, 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 no. Ah. Guárate, gracias. Papá horneada. Bien. Pescado. Saco de tinta. No me importa el saco de tinta y pólvora. No me importa tampoco. Bien. Solo falta... Solo falta una... Ah, Dios mío. ¿Recuerdan que dije que era para relajarme? Bueno. Pues espero que lo... Que exacto. Solo lo recuerden. Oye, aquí hay sol. Les debería estar quemando. Chíngate, chíngate, chíngate. Gracias. Gracias. Gracias, estúpida. Muérete. ¿Qué pedo? Ah, su madre. Ah, su madre. ¿Qué diabo es eso? Y no puedo regresar a la casa si no lo voy a llevar allá. ¿Qué diabo? Y está destruyendo todo el pinche... Cerdito, córrele que nos va a nadar. Por los árboles. Ah, diabo. Ve. Ah, diabo. Necesito mi arco. Las flechas. ¿Dónde? No tengo... Mis flechas. Shit. ¿Qué? 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 Creo que era buen momento para el diamante. Shit. Voy a dejar las cosas más importantes y regreso a la batalla. Shit. ¿Está el oro? Bueno, agarré algo de oro. Aún así perdí mis flechas. Cosa mala. Shit. Este episodio está intenso, eh. Este episodio está muy intenso. No tengo otra espada. Shit. Necesito hacer una otra espada. Palitos. Metal, metal. No está mi metal. Ahí está. Vamos a hacer esto. Ah, ¿dónde están los palos? Que no los veo. Dios mío, estoy bien ciego. Y no, para hacer esto no necesito esto. Shit. Necesito hacerme... Era un casco. No me lleva la fregada. Y se me llenó. Ah, aquí están las flechas. Bien. Excelente. El arco aquí. ¿Por qué dejé la espada? Ah, no. La espada casi está aquí. Shit, son. Ah, la batalla contra esa estúpida cosa que me... Dios mío, mi bosquecito. No. Ah. Hijo de... Fruta. Y no me traje comida. Ah, no, espérate. Sí, algo es algo. Un pinche jefe. Iban a decir... Martín, yo te iba a avisar que había un jefe hasta mirar arriba, pero... Lo hiciste en un solo episodio, pinche Martín tonto. ¿Dónde estás, estúpida? Está por aquí. ¿Qué pedo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Uy, shit! Está acabando este güey. ¡Ah, ábrete! ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué batalla, Dios mío! ¿Y dejé el metal? Sí. Bien. Dejamos aquí. ¡Ah, shit! No tengo espada. No dejé una espada. No. Vamos a llevarnos esto de comida. ¡Qué batallón! Espérate. Palitos. No dejé palitos. No es posible. Gracias. A ver si a eso me lo puedo chingar a este maldito. No sé por qué hice eso, pero bueno. De las pocas veces que tengo una batalla así de épica en Minecraft. No mames, Martín, yo ya me lo hubiera matado así en 5.2 segundos. No manches, pinche malo. ¡Esh! ¡Ey, pues júntale! ¡Esh! Ahí está, gracias. Ahora, ¿qué necesito? Tengo, ¿qué tengo? Una pecha. Falta unos pantaloncillos. ¿Qué? ¿Cómo es un pantaloncillos? ¡Ah, ya! ¡Shun, shun, 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 shun! ¡Shun! Y un casquillo. Necesito una espada. Dos. Ahí está, excelente. A su madre. A su madre. Y una pica por si acaso. Es lo que necesito. Vamos, dame otro, dame otro. No tengo más. Protection contra el fuego. Espinas. Pero no me queda mucha. O sea, el pelo es que no me queda... No le queda mucho. Y no sé si pueda aguantar yo para el pinche golem. ¡Ay, Dios! Estoy por mis cosas, además. Si le sigue disparando, va a destruir mis cosas.